Hola, mi nombre es Diana Suárez, soy estudiante de la carrera de Tecnólogo en Administración y Contabilidad del CURE, que es el Centro Universitario Regional Este, y estoy cruzando la materia Introducción al Ecosistema Emprendedor, porque a esta altura de la carrera ya necesitaba cursar materia de lectiva, y dentro de las opciones que tenía encontré esta, y bueno, primero me llamaba la atención todo lo que es el mundo emprendedor, porque tenía, hasta que empezó a avanzar la materia, como un cierto rechazo, o que me creía cero emprendedora, cero creativa, y bueno, y a raíz del avance en esta materia, que llevamos un poco más de un mes, ya he notado como los cambios en mí, en las ganas de tener, quizás en algún momento, algún proyecto propio, y bueno, con este video lo que quiero es incentivarlos a que si están dudando en hacer alguna materia de estas, se animen y comiencen a hacerlas, porque es una materia que se hace muy llevadera, se comparte como mucha, mucha experiencia propia de cada uno, hay emprendedores, alumnos emprendedores, y uno aprende en cada clase un poco más, y eso te da ganas de, quizás en algún momento, poder llegar a tener algo propio, y a desarrollar también eso, en este año puntual, estamos compartiendo con los estudiantes de Argentina, que es la Universidad de Mar del Plata, ellos son estudiantes de psicología, y bueno, lo que ellos están haciendo es como mostrarnos la parte de habilidades, de competencias propias de cada persona, basadas en siempre en lo que es el mundo emprendedor. Así que bueno, nada, eso quería fomentarlos, motivarlos a que se animen, y prueben que van a ver que se van a sentir inyectados de motivación, y que es una materia muy fácil de llevar, y te entusiasma a seguir adelante.